...explicado de los dos. En el caso de John Hernández, ustedes lo alcanzaron a leer en la cuarta, lo decía Estumonce, ella ya tiene pareja, lo especifica ahí la cuarta, pero además cuentan de que ha participado en distintos talleres y distintos concursos, concursos no de premios, sino que talleres concursables que se han realizado en el interior de estos centros carcelarios donde ella ha participado. Pero además, según lo que explica también el diario La Cuarta, ella tendría un estatus distinto a nivel de las internas en el interior de este centro penitenciario por el tipo de delito que cometió. Lo hemos conversado en más de alguna oportunidad, muchachos, de que, por ejemplo, las mujeres que han matado niños lo pasan muy mal en la cárcel, que es, por ejemplo, el caso de la madrastra de Angelito, ¿se acuerdan ustedes de Molina? Sí, sí. Mal en contra de una persona que la quería. Ahora, al parecer, la situación es distinta. Dime, Julio. Lucho, dos preguntas. La primera, ¿cómo tiene un teléfono Francisco Silva? Un caso tan mediático. Se supone que alguien que está muy vigilado, custodiado, ¿cómo le llega un teléfono? Esa es la pregunta, uno, si tiene ante 72. ¿Con qué pololea, Johanna? Esa es el pololo. ¿En qué minuto? No, no, ese te lo voy a contestar porque acabo de leer la cuarta. ¿En qué minuto se pega el pololeo? Por si fuera poco, revelaron que ya habría olvidado a su chanchito, como le decía a Francisco Silva, ¿se acuerdan? Exacto. En lo que escuchábamos ahí en la audiencia. Bueno, la razón tendría una nueva pareja al interior del módulo 20D del Centro Penitenciario Femenino de Valparaíso. Es decir, quizás tendría una pareja mujer, una de las compañeras. Esa es la pregunta. Yo creo, yo creo. Porque el módulo femenino, entonces... De esta manera no me explico. Yo también sería difícil, a no ser que hubiese llegado un ex pololo o alguien dentro de las visitas, pero las visitas son restringidas. Muy restringidas. Puede ser que se aparezca una mujer. Puede ser pareja de una mujer. Lucho, y lo del celular, por favor, si nos puede confirmar algún antecedente que tenga. A mí me enseñaron una vez que era mala educación responder con una pregunta, pero si hemos visto refrigeradores adentro de un centro carcelario, un celular, creo que es lo de menos. Pero, referente a la situación de que él tiene de ser un reo de alta peligrosidad, de estar en una situación de alta peligrosidad, el tema de los celulares, Julio César, lo hemos visto en innumerables oportunidades. Desde pelotas de tenis que tiran hasta el interior, hasta un dron en alguna oportunidad, o no es descartable que alguna persona se lo haya entregado, alguna visita, presumiblemente, estamos hablando siempre en el ámbito del presunto, se lo hubieran entregado. O además, las mismas situaciones que se dan al interior de los centros penitenciarios, donde esto se trafica, se venden, se compran. Entonces, no es descartable que eso haya llegado a él y que después se encontró el teléfono. Pero en ese sentido, Francisco está recibiendo visita. Y Johanna, ¿qué pasa con ella? Ella está recibiendo algún tipo de visitas constantes, están siendo mucho más restringidas las visitas con ella. Ellos reciben visitas, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia? Que al estar en módulos de alta peligrosidad, y esto es directamente relacionado con el tipo de delito por el cual ellos fueron condenados, las visitas son distintas y se dan en otro ámbito. Y se dan de manera diferente. Además, ellos están en cárceles que son relativamente más nuevas. Entonces, las visitas son mucho más acotadas. Es distinto, por ejemplo, las visitas que se dan en la expenitenciaría, o las visitas que se dan en Colina 1, donde los ambientes son distintos, o por ejemplo, en el Centro de Orientación Femenina, que es un ambiente abierto completamente, y ahí se interactúan las visitas. En este caso, ellos, al parecer, al parecerles, estoy hablando desde el presunto, es en cubículos, y ahí es donde ellos tendrían las visitas, pero los tiempos son más acotados. Tienen menos tiempo de visita, precisamente porque son reos de alta peligros. Lucha, estábamos viendo una imagen, disculpa, Julito, estábamos viendo una imagen en donde aparecía Joana con otras personas y con unos diplomas. ¿Qué son los talleres que ella está desarrollando precisamente al interior de la cárcel? ¿De qué tratan esos talleres y cómo se le ha visto también a Joana durante este último tiempo? Mira, estos talleres son los típicos talleres que se realizan al interior de las cárceles, y que son los que están de la mano de los programas de reinserción. Hemos visto que muchos de ellos no siempre tienen el efecto que se desean. En el caso de Joana, ella ha participado en alguno de estos talleres, y al parecer una de esas fotos a lo que apunta es la graduación después de uno de esos talleres. Presumiblemente, según lo que nosotros pudimos reportear también, estos talleres ella los podría haber participado mediante su reclusión actualmente, y también habría realizado algunos mientras estuvo en prisión preventiva. Recuerden que son regímenes distintos. La prisión preventiva es una cosa, y después cuando pasan ya a cumplir condena, es completamente distinto. Van a otro lugar, a otro módulo, es distinto. En estos talleres es donde se habría desempeñado Joana realizando distintas actividades. Hay algunos que, por ejemplo, son de cocina, hay otros que son de tejidos, si mal no recuerdo. Hay algunos de literatura en algunas oportunidades que se han realizado. No sé si son estos mismos los que se están haciendo en Valparaíso. Se los comento por otros que nosotros hemos conocido. Y también en el caso de los hombres se han realizado de carpintería, de distintas situaciones. En estos talleres habría participado Joana y habría hecho estas actividades. Lucho, ¿tiene alguna precisión? No sé si me puede ayudar por la pareja de Joana.